Música Hola, espero que se encuentren muy bien, yo soy Clau Melocotón y les doy la bienvenida a este nuevo video, a este canal Si estás aquí por primera vez, pues muy chévere, así que te invito a que te suscribas en un botoncito que está por aquí debajo Que dice suscribirse y actives una campanita que está al lado para que no te pierdas ninguno de los videos de este canal También te invito a seguirme en redes sociales, estoy reactivándome en Instagram donde hago videitos de maquillaje, muchas fotos de maquillaje y cosas así Y también tengo Facebook por si quieres pasar por allí, no en todas mis redes sociales publico lo mismo, así que no me gusta repetir de un lado a otro Porque si no, cual es el cuento de que me sigas en todas mis redes sociales Estoy haciendo este video para mostrarles unas compras chiquitas, no hacer mucho lo que les muestre Pero como es temporada de confinamiento y todo eso, pues es como menos lo que uno compra O eso creo yo, esa es mi realidad, ha sido muy poco lo que he comprado Mirenme este frizz, esto hace parte de algo que compré Mi pelo está un poquito cambiado, pero de todas maneras es mi pelo y me gusta Así que, bueno, les quiero mostrar cositas que compré y que me regalaron Lo primero es esta paleta de sombras, no la compré, esta me la regalaron, me la regaló una tienda Es de la marca Beauty Glaze Y se llama Color Studio, con esta paleta hice un video y lo subí hace poco a este canal y también a Instagram Y el objetivo era mostrar como la pigmentación en un ojo y en el otro O sea, como en un ojo con unos colores y en el otro ojo con otros colores Para que se viera como, pues más colores de la paleta, para que pudiéramos apreciar Esta es la paleta Y si escuchan ruidos de la calle, lo voy a dejar así, super random Porque es un día frío, a mí me encanta el frío, está haciendo mucho viento A mí me encanta recibir el aire y el viento Y entonces dije, ay no voy a dejar la ventana abierta para que entre como el airecito que me encanta de lado Ok Esa paleta Es que yo no les he dicho todavía Pero yo tengo una tienda en Instagram Les voy a dejar por aquí el nombre para que me sigan si quieren Y miren cosas que yo vendo Son cosas para chicas No sé si un día vaya a vender algo para chicos Pero no creo porque son pocos los que ven mi canal Y a veces no entiendo que ven Pero bueno, chévere Bueno, entonces esa paleta de Beauty Glaze la voy a tener en mi tienda Y pues nada, si quieren ir por allí, preguntar, consultar cuánto cuesta Aunque la mayoría de cosas las tengo publicadas con precios Pero pues nada, si quieres, pásate por allá Otra cosa que sí compré Y es una paleta de maquillaje Ay, me encanta Con ella me hice el maquillaje que traigo hoy Y ahorita les voy a hacer un acercamiento para que ustedes vean Es una paleta de tonos neón Es que ni siquiera lo supero Ay, está al revés Ah no, no está al revés Al revés estoy yo Ok, es esta paleta Es de la marca Ruth Cosmetics Es una paleta o es una marca americana No te sean en animales Y ellos son de fabricación china, coreana Creo que fabrican en tres ciudades de esa zona de Asia Entonces, pues sí Son veinticuatro tonos La presentación es divina Es como de una película A ver, no sé si han visto reseñas de esta paleta Posiblemente sí Yo la estoy, esto no es un estreno Yo la compré Ya Esto ya salió hace mucho tiempo Yo creo No sé cuánto, pero bueno Y en la parte de atrás Trae como la descripción de la película Supuestamente Y Y los tonos que trae la paleta Son tonos que yo no tengo En ninguna otra paleta Si los tuviera No la hubiera comprado Ok Y adentro Pues está así Vuelve a tener como la misma portada La misma parte de atrás Y Cuando la abres No tiene espejo Que me parece fantástico Tiene su acetato Ahí ven que brilla Y si retiro el acetato Esta es la paleta Son tonos neón Y yo no sé cuándo voy a empezar a hacerme muchos looks Neón Me parecen geniales Eh Digo que no sé Porque he estado bastante ocupada Con otras cosas Pero Pero pues No sé Me gustaría mucho Poder sentarme a grabar Por ahí unos 7 looks De solo cosas neón Me parece que está Pues para mí, ¿no? En furor O en furor en mi cabeza En ese momento El tema neón Entonces eso me emociona muchísimo Bueno Voy a hacer el acercamiento Para que miren Cómo me maquillé los ojos hoy No sé Pero para mí Se ven fantásticamente divinos Ok Eh También vi Que la tienda Bata Es una tienda de acá de Colombia De calzado Tenía descuentos Así que fui a mirar Porque en agosto normalmente Ellos hacen sus descuentos Y a veces sacan muy Muy, muy, muy buenos productos Muy buenos descuentos Perdón Entonces sí Tenían muy buenos descuentos Así que los aproveché Solamente que el día Que tenían el 50% Que era llevando 3 pares Ese día No me pude quedar Ok Compramos Con mi papá Compramos Tenis Así que yo compré estos Estos rosaditos Son de North Star A mí me encanta esta marca Me parece que son Super chéveres Siempre compro tenis De ellos Y Me salen super buenos Ahí están Obviamente es cuadro sintético Eh Pero muy chéveres O sea Me gustan Jejeje Y estos Blancos Porque hace mucho Quiero unos tenis blancos Y no tenía Y les voy a contar algo Estos Son de la línea De varones Pero pues La verdad Los vi Y dije Pues yo no Nunca he visto Que un varón use Como esta plataforma O de pronto Yo no me la paso Como mirando mucho eso Pero me parece Que son También para mujeres O sea No les veo nada Que diga Esto es de hombre Y no más Jejeje Así que Eran de la línea De varones Eh Por comprar Dos pares Te hacían El 30% De descuento Y La promoción Que estaba antes Era Si comprabas Tres pares Te hacían El 50% De descuento En cada par Entonces estaba Buenísimo Así que Eh Pues nada Eh Si comprabas Si comprabas Un solo Para salir Con el 10% Es decir Que estos Los compre Con el 10% Y estos Los compre Con el 30% Porque mi papá Compró otros Y entonces Ahí nos aplicaron El 30% De descuento Estuvo Super chévere Eh No se si los ven Grandes Yo realmente Soy chiquita Pero mi pie No es chiquito Entonces Por eso De pronto Los van a ver Un poquito Más grandes De lo que se ve Un tenis Normal Ok Eso Fue lo que compre No era mas Pero tenia ganas De grabarles Saben por que Llevo mucho tiempo Sin subir videos Eh De manera Constante Al canal Porque he estado Ocupada En otras cosas Este tiempo De confinamiento No ha sido Muy facil Hace un tiempo En un video Les dije Que Que les Recomendaba Y que les Pedía Que por favor Compartieran Los videos Del canal Porque Son O Si Son Prácticamente La única fuente De ingreso Que tengo En este momento Ya que Las empresas No han podido Levantar Como de nuevo Y la mía Es gastronómica Así que Pues Estaba un poco Difícil el tema Pero al ver Que no hubo Una reacción Positiva A esto Entonces Dije como Ok Y entonces Siento Que como Que de pronto No es En lo que Yo debo Estar Enfocada Ahorita Mismo Porque la gente Está como Metida En su rollo Y Y no están Tampoco Viniendo A youtube Y no Soy Solamente Yo la que Tiene La percepción Entonces Entonces Dije Como Bueno Descansemos Un tiempo Y Y después Miramos A ver Si puedo Volver O no Estoy haciendo Algunas Como Ideas O estoy Planteándome Algunas ideas Para Para grabar Videos Para ustedes Sin embargo Quisiera pedirles Si quieren Que grabe Algún video En especial Por favor Déjenmelo En comentarios Para Tenerlos En cuenta Para tener Eso en cuenta Que lastima Todas las personas Que no participaron En el sorteo Que hicimos Con Liris Ospina Recomienda Que es otro canal También De aquí De youtube También colombiano Bueno Lamento mucho Que nos hayan podido Conectar O animar Al sorteo Porque estaba muy bueno Era un kit De maquillaje Y bueno Estuvo chévere Y pues nada Creo que eso Es todo lo que tengo Para decirles Cuéntenme Cómo han estado Cuéntenme Si les gustó Algo de lo que les mostré Y pues nada Nos estamos viendo En un próximo video Bueno Que Dios les bendiga Cuídense mucho Y recuerden Abrirle la puerta De su corazón A Jesucristo Chao